Mi morra marcando otra me está bailando En antos privados se rola el buen sol Las cleves perreando ya nos encerramos Ellas alucinan si ven el pacón Viene atravesado el paso ladeado De cortes al cuadro y un borraza montón Un baby prendiendo es todo lo que merezco Vivo a lo montano pues soy un cabrón Los radios tronando, paseando en el rancho Los rey se sumando y es un loquerón Mi escolta me cuida de noche y de día Una super pajada va en el pantalón No creo en el amor pues me va mejor Tronando las ligas y no ando a penitas Me subo en Roll Royce, me prendo un callón Coña clave vida y vamos para arriba Antro privado ya no tengo opción La vida mafiosa es lo que me toca Y produciendo malas costumbres viejo Su compa Juan Solano Y arriba a la guasa carnal Puros corridos tumbados viejo ¡Ea! Así nomás viejones Su compa Pedro Favela Y del humo al viento pienso en tu recuerdo Ya no tengo tiempo en volverme a clavar Si no me querías cuando no había Hoy paso en un lago y quiere regresar Me gustan buenitas que sean fresitas Altas y bonitas pa' juntos gozar Siempre por un lado arriba de mi carro Va de copiloto y no me ha de dejar De ciudad al rancho me llevo calmado Ya pasando el arco meterse el cuernón Los caras de trapo se ven circulando Un pase de la bolsa y brincan el calor No creo en el amor pues me va mejor Tronando las ligas y no ando a penitas Me subo en Roll Royce, me prendo un callón Coña clave vida y nos vamos para arriba Antro privadón, ya no tengo opción La vida mafiosa es lo que me toca 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 Gracias por ver el video.